Tengo 80.000 millas en mi tarjeta. Escoge el destino y te compro el boleto. Preguntémosle a Don Google, ¿qué visitar antes de morir? Tierra de las olas más grandes del mundo, volcanes y arrecifes. Bienvenidos al viaje de graduación de mi hermana. Es el primer viaje después de la pandemia. Sin duda, el viaje más caro que me he pagado hasta ahora. Hawái, ¿vale la pena? Septiembre 2022. Volamos de Salt Lake hacia el paraíso de Honolulu. Agarramos un abrazo del aeropuerto hacia el hotel que se encontraba en el vecindario de Waikiki, esperando tener la vista más hermosa hacia el mar. Y queridos amigos, todavía no nos toca, así que mantén ese video para más sorpresas. Decidimos turistear por el downtown para buscar chicos guapos. Y es que por su geolocalización, la diversidad de los turistas es increíble. O sea, encuentra gente de Asia, Japón, Corea, Australia, Canadá. Y claramente, uno más bello que el otro. Encontramos un restaurante fancy para celebrar aquí. Y luego disfrutamos del atardecer más hermoso que he visto en mi vida en la playa de Waikiki. Pero aquí no engañamos a nadie, o sea, esa vaina estaba llenísima a reventar. Y es que es una de las más populares de la isla. Curiosamente, Waikiki solía ser un pantano. Y en algún punto importaban la arena blanca desde California. Para que diera esa hermosa ilusión de ser una playa. Y bueno, ahora está llena a la orilla de resorts. De los que puedes disfrutar si tienes dinero para pagarlo. Seguimos caminando por el malecón. Nos tomamos unos deliciosos Mai Tai, que es un cóctel a la base de ron. Y luego nos gustamos dormir para el siguiente día. Porque teníamos que madrugar y hacer fila en los famosos Musubis de Hawái. Los Musubis son conocidos por ser la comida de los soldados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por ser portátiles y no mames llenadores. Aparte, de baratos. Dios bendiga a los Musubis. Así que como todo buen soldado, agarramos nuestras provisiones, nuestra energía. Y nos fuimos a hacer un hike en el rancho donde se grabó Jurassic Park. Caminamos, que jode. Pero les juro que es la primera vez que mi hermana no se queja de un hike. De hecho, le dije, no puedo creer que sea tan cifrina que nada más hace hiking en Hawái. A mí me da miedo a que mora. La vista valió 100% la pena. Así que como recompensa nos compramos un coco, nos volvimos a hacer el hotel, nos perfumamos para nuestra siguiente parada. Leonard's Bakery. Así es, más comida. ¿Por qué? Porque las calorías en vacaciones saben muchísimo mejor. Pero esta panadería tiene una historia. Las malas hadas llegaron a Hawái junto con los inmigrantes portugueses para celebrar el Fat Tuesday. Y se quedaron en la isla para endulzar a todos sus habitantes y los turistas. Ok, ahora sí, chisme. El muchacho que estaba trabajando en la bakery nos prestó su moto para tomarnos fotos en el anuncio. Literal, nos subió y nos tomó la foto y después de eso nos pidió el Instagram para más tarde en la noche rumbear. Lastimosamente no lo volvimos a ver porque después de allí nos alistamos para nuestra siguiente parada. Otra isla de Big Island. Aquí es donde las cosas se pusieron un poco turbulentas por la organización. My apologies, Kimberly. Cuando organizas un viaje mientras estás trabajando hay algo que se te escapa. Y es que en cualquier otra isla que no sea Oahu es muy difícil moverte si no tienes un carro. A menos que te quedes en el resort y no salgas jamás. Es decir, no quieras turistear otras áreas de la isla como el este o el oeste. Nosotros en particular llegamos al aeropuerto de Kona. Llegando al aeropuerto, o sea, nos pegó la mega humedad porque tienen aire acondicionado. O sea, no tienen aire acondicionado, es completamente al aire libre. Que se me hace súper cool porque obviamente es más eco-friendly. Pero, o sea, fue un impacto, ¿me entienden? Las gates están así todas al aire libre. Recogimos el batimóvil que acababa de rentar como hace unos 20 minutos antes. Y 10 de 10 el servicio. Comimos y visitamos un farmer's market. Estábamos deleitados con todas las frutas. Como saben, soy del Caribe y yo amo las frutas, ¿ok? La parchita, el mango. O sea, in love. Todo chévere hasta que nos dirigimos al hotel. Porque es que ese hotel era del sueño. Se los juro que yo tenía... Soñaba con ya dormir allí. El peo fue... Que no mames. La reserva tenía dos días fallos. O sea... ¿Se me pirateó? Y en ese momento no nos podían igualar la tarifa. Y en la noche salía como tres veces más cara. Así que reservábamos una habitación en el hotel más barato que conseguimos. Y a la fregada. O sea, pasamos una noche allí en el Hotel Royal. Curiosamente es donde iba a ser nuestro luau. Así que no estuvo tan mal. No recuerdo el dolor, pero les puedo garantizar que estaba muy estresado. Y aquí es donde entra lo importante de saber dominar situaciones que salen de tu control. Anyway, en el siguiente hotel nos dimos un chapuzón, incluida una sesión de foto claramente con el atardecer. Y fue lo que quitó todo el estrés que teníamos. Porque la temperatura del agua es deliciosa. Deliciosa. Perfecta. En el luau aprendimos que si te colocas la flor del lado derecho, quiere decir que estás soltero y buscando activamente. Pero si lo tienes del lado izquierdo, estás atado, encarcelado. No, mentira. Estás casado o con pareja. Nuestro plan era tener ningún plan. Así que con el carro recorrimos toda la costa, toda la orilla. Y fuimos parando en cada playa que conseguíamos. Nos encontramos con playa de arena negra, volcánica, blanca, hermosa y una de las más raras, verde. Pero como teníamos que hacer un hike inmenso y no teníamos los zapatos adecuados, yo estaba en chanclas. Regresamos finalmente a nuestro resort de ensueño. Todas felices y contentas, nada más para descubrir que no es all inclusive. Lo único incluido eran las toallas de la piscina y el equipo de snorkeling. Y ya, el spa, las canoas, el desayuno. Esa es otra historia, ya se las voy a contar. Pero en ese sentido, le doy Cancún mucho más puntos por tener resorts all inclusive y tener comida deliciosa. Cosa positiva, vimos una tortuga marina mientras estábamos snorkeando mi sueño hecho realidad. Ahora sí, el fun fact, no tan fun fact. Y es que nuestra primera mañana en el resort estábamos tan felices y hambrientas. Ay, siempre tenemos hambre. De iniciar nuestro día con energía. Así que fuimos a el buffet del resort. Entramos por la parte de atrás sin darnos cuenta. Nos sentamos en una mesa super fancy. Empezamos a agarrar nuestros omelettes, sushi, dumplings. Tenían french toast. Lo que no se pudieran imaginar lo tenían allí. En el momento en que terminamos, nuestro cafecito, jugo, nos sirvieron. Habían waiters ahí. No hablaban muy bien inglés, hablábamos hawaiano. Pero de todas maneras, en cuanto nos levantamos y nos empezamos a ir pensando que estaba incluido. Uno de los waiters nos empezó a perseguir con la pena, amigos. Con la pena, señores y señores, de que no habíamos pagado. Y mi hermana y yo así de que, what? ¿No está incluido? ¿Esto no es como el Holiday Inn? Total, tuvimos que dar nuestro room service y con eso quedó liquidado nuestro increíble desayuno de 100 dólares. Así es. Todo en Hawái es caro. En ese momento extrañaba los musubis con todo mi corazón. A partir de aquí, hicimos un maratón de tours. Literalmente fuimos a cabalgar en un rancho con vista al mar. Y paramos en un lago, bueno, en un río, un pond. Con cada una cascada hicimos paddleboard. En verdad, me uní mucho con mi hermana y creo que fue la mejor experiencia del viaje. Claramente nos hablamos de los pelos, pero también nos hicimos un poco más cercanas y hablamos de temas más sensibles. Nos dimos cuenta que solo le traíamos miedo a las alturas. Hicimos zip line. Nos colgamos de cabeza. Clásico de hacer danza aérea. En nuestro camino de regreso visitamos otras cascadas muy famosas. Manejamos hasta Hilo, el otro lado de la montaña, con la intención de encontrar el famoso pan hawaiano. Solo para correr con la decepción de que esa bakery cerró en 1992. Y ahora ese pan se fabrica en Torrance, California. Pero igual sigue siendo muy bueno. Pero la receta sí es de un chef hawaiano. En nuestro camino de regreso tuvimos que pasar por el Parque Nacional de los Volcanes y la Broma. Solo para darnos cuenta que nos estábamos quedando sin gasolina. Ya teníamos como, no, sin decirles mentiras, como 40 minutos de viaje y nos dimos cuenta que estábamos apenas por la mitad y no íbamos a llegar. Total, que no teníamos señal. Y le digo a Kimberly, es momento de regresar. Si no, vamos a quedar parados aquí. Y me rehuso rotundamente a empujar el carro. Esos son los momentos en donde te unes más con las personas y te das cuenta de lo que eres capaz. El poder de decisión. Por eso vamos a viajar, amigos. Viajen mucho. En el quinto día, en el hotel Huaycola Hilton. Increíble, la verdad. Es una mini ciudad. Tomamos un catamarán y nos aventuramos hacia el mar y ver toda la vida marina a su full esplendor. Dos delfines. Entonces, snorcleamos y vimos arrecifes y túneles. En verdad fue súper místico. Yo encantada. Seguí snorcleando. Kimberly se quedó en el catamarán porque ella es más cifrina. Pero la mejor experiencia. Recomendadísimo. Otra cosa que aprendí es que mientras más te quedes, más días te quedes en un resort más económico te sale. Sobre todo si aplicas a uno de estos programas que están en partnership con el gobierno en donde haces voluntariado y te regalan una noche de hotel. Entonces, mínimo tienes que quedarte cinco días. Pero siento que es increíble, sobre todo si vas en un grupo familiar grande. Para hablar hawaiana solo tienes que cambiar la W por la B de vaca. Entonces, en lugar de decir Hawái, se dice Hawái. I know, mind blowing. Después de escuchar tanto la canción de Maluma de Hawái, quedé impactada. Que no se pronuncia así. Consideren que si van a alquilar un carro, los estacionamientos son caros. O sea, pueden variar entre 30 y 60 dólares al día. Así que procuren buscar un hotel que incluya estacionamiento. Otro fun fact es que mi mamá intentó agarrar fruta de un árbol y alguien la vio, la reportó y le llamó a la policía. Total que mami era una prófuga de la justicia por andar agarrando fruta. De vuelta a Honolulu, nos comimos el Shave Ice más delicioso de toda mi existencia. Y regresamos a la realidad. Mahalo. ¿Qué significa? No olvides suscribirse a mi canal. Bye.